Me estoy por Mandara, ¿sabes cómo estés? Listo, me estoy mandando, me estoy mandando El lobo otra vez, el lobo se cayó 20 veces, boludo ¿Por qué de eso se cayó el lobo? Bien, entraron vos y el alien muy bien Pero ese lobo no se paraba de caer, boludo ¿Qué hace? No, 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 no ¿Por qué anda en el rolo hacia mí en el otro? ¿Qué hace este boost, man? ¿Cómo no perdió todavía este tipo, boludo? No lo quiero ver más, porque he off my court, boludo No, no No hay chance de subir con esto, boludo Por favor, que te pierda, más no poder más que es tan chato, boludo Eso fue muy unexpected Puedes hacer la gallinita, pero Hicimos Double Grab Ah, yo igual lo tiramos, ¿no? Sí, sí, sí Sale Hammer, eh A ver, me meten todo Sale Hammer ¡Uy, me salió! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Qué chiquidad! ¡Qué locura son! ¡Uy, me salió vuelta! ¡No! ¡Me vuelta! ¡Me caí! Oh, oh, están encontrando, eh Eso, bro, qué maldito Estamos todos atrás, tenés lo chisman ¡Este! ¡Este con el Hammer! ¡No! 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 ¡Qué asco, boludo! ¿Qué no? ¿A qué se parece? Siento que estoy tipo un punta chica y está hablando Leo con el micrófono, no sé, probando el micrófono ¿Puedes decir? No, tres Jajajajaja Probando 1,2,3 Duke HOOO ¡UY! Increíble Tira croc Uff Uy, tiene un shark Tire, tira el... Yo tiré la gaseosa Yo tiré la gaseosa Creo que... UY TIRAMOS ALGUMLE NIGHT siiii no que serapado chinita que es eso que se que atro lo está haciendo demasiado lindo va a perder por el slime es un golden chicken los agarró los dos perdieron la duda si vas al top todo eso creo que lo atrelizo alto poder tengo uno salio volando no le hice verga como no se cayo sueltame toma 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 sorry sorry que dijiste pero no empezó el timer, no se, ah, un jumpcar desde acá, un jumpcar desde acá me gusteo uno, me gusteo para subirme, que fiesta man, me re gusteo a ver, a ver, en la verdadera, a ver todo se haría mal el chiste man, si, no se que has dicho man, que pasa, me estas jodiendo como que me iba a algún lado y tipo, no, no estaba mirando, no puedo creo que me perdí eso, ay, 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 ahí uno stack, hay uno, tuvo glitchy, el tuvo glitchy man El del celeste lo ves? No puede salir boludo, pobre tío, man. Jajajaja Ahí tipo le puse Spectre a su personaje. Encima ya tu equipo. Pero para mí que puede salir, eh. No sé, yo creo que no. Somos vos, yo y uno más. No me queda nada, eh. No me queda nada. Me caí. No, el chavo llegó a otra parte. ¿Ganamos? No, pero no ganamos. Es mentira, eh. Pero no ganamos, yo. Yo fui al checker, man. Pero no sé si no va a haber los crowns. Y bueno, pero ¿qué pasó en el final? Yo perdí. El chavón estaba parado en una plataforma. Esta parte, pero... O capaz le da corona a los shorts a los dos, no sé. Si, nos vamos a sacar la duda, por lo menos. A ver. La tora dice que nos pasa otra vez. Claro. ¡Me lo vio! Jajajaja Qué choriono tremendo, boludo. Vamos los pibes. Es una fiesta ese book, man.